En realidad nosotros desde la Franja Morada largamos una serie de comunicados por las redes sociales que tienen que ver con ciertas irregularidades que notamos en el balance económico de la fotocopiadora de ciencias humanas que fue presentada por la actual conducción, el espacio independiente que hace 14 años conduce el Centro de Estudiantes de Humanas en la pasada asamblea del Centro de Estudiantes que fue hace aproximadamente dos semanas atrás. Nosotros lo que denunciamos en primer lugar fue que no nos fueron entregados los tickets que certifican que efectivamente los números del balance son reales pero además lo que denunciamos son dos preocupaciones fundamentales que tenemos que fue el recorte de la beca de apuntes de un 47% que hubo en la fotocopiadora quitándole la posibilidad a los estudiantes de acceder al material de estudio de manera gratuita para seguir en la universidad cursando con su carrera y además denunciamos el recorte de los becarios que trabajan dentro de la fotocopiadora que pasaron de ser 18 estudiantes trabajando en la fotocopiadora el año pasado a ser solamente 7 durante el corriente año. Sin embargo el balance muestra que incrementaron casi 100.000 pesos los gastos en el mantenimiento de los becarios y un 1000% de aumento en la comida que se le asigna a los becarios. Sin embargo trabajan la mitad. Entonces nos preguntamos por qué ha sido afectado estos dos derechos de los estudiantes que es acceder al material de estudio y acceder a una beca de trabajo para continuar cursando su carrera y consideramos que se ha cortado el hilo por lo más fino que son justamente los estudiantes. Entonces estamos sinceramente muy preocupados por la situación y bueno a partir de esto estamos haciendo una juntada de firmas en la mesita de la franja en frente del comedor para pedir una ampliación del espacio físico pero para también poner todos estos reclamos en voz de los estudiantes y en las manos de la facultad.